Hola, buenas amigos. Esta vez tengo con un buenísimo vídeo de cómo hacer una, para rodar en una bicicleta, un aparato estático. Mira qué belleza como lo estoy haciendo, ¿ves? Me conseguí estas patas de una mesa. Mira el grosor que tiene, la medida, las patas de una mesa que miden 5 centímetros, 5 x 5 x 5, o sea es un cuadrado, vale 5 centímetros y de largas te voy a decir cuánto miden, más o menos, 70 centímetros de largas, pero yo las junté y le puse un cuadrante más pequeño, cuadrante de, te voy a decir, de 4 y medio, para meterlo dentro. ¿Por qué? Porque si yo quiero esto más largo luego, le hago un hueco aquí, otro aquí y lo voy ampliando más para acá o más para allá, según el tamaño de la bicicleta. Es una bicicleta de carretera, o es una bicicleta de campo, o es una bicicleta con llanta 20, como esta que hay aquí. Entonces, aquí tengo amigos los tubos que me conseguí. Estos tubos son de PVC y me le conseguí esas arandelas y aquí estas arandelas traen una forma para montar el rodamiento. Yo le hice la forma para montar el rodamiento, lo pulí y aquí le monto un rodamiento y luego con un tornillo, te voy a mostrar un tornillo de esos igual que el que yo te dije de construcción, pequeño, eso será un 10, de tuerca 10, ahí está el tornillo, largo. Ese tornillo, ese tornillo mide, te voy a decir, ese tornillo mide 46 centímetros, 47. Pon lo que lo hagas de 50, porque el tornillo largo lo venden es de un metro, entonces lo divides en dos, 50 y 50 para los dos rodillos de la llanta trasera. La distancia entre rodillo y rodillo yo le di 23 centímetros, que es lo que más o menos abarca una llanta 20, por si voy a rodar con llanta 20 en una bicicleta con llanta 20, pues que me quepa. Entonces aquí va a ser la parte de atrás, luego soldaré esto, esta es la base y aquí me conseguí otras semibases, mira, otros pedacitos para ponerle que son de 3 centímetros, para que me quede más alto y el rodillo de PVC pueda rodar sin problemas, o sea, no pegue con el suelo, ves. Entonces esto lo voy a soldar aquí, luego soldar esto aquí y va a quedar fijo, igual que aquí, aquí voy a soldar y va a quedar fijo, casi a ras de este, de esta parte. Entonces ya sabes, 23, ya sabes la medida del tornillo, que es un tornillo largo, el ancho de esto es, te voy a decir, 53 centímetros de ancho, yo corté aquí las patas, para que entrara una dentro de otra, le hice ranura, entonces metí una pata dentro de la otra, igualmente acá al otro extremo, ves, como eran cuatro patas, entonces me está quedando así, ahí va a quedar la parte de atrás y ese otro es para el rodillo delantero, que va a ir más o menos aquí, va a ir más o menos aquí, luego mediré la bicicleta, a ver qué tan larga es, qué tamaño es, y que quede también, como aquí les dije, para yo mover con un tornillo, lo voy fijando, que es más larga la bicicleta, pues le hago un huequito más y le pongo el tornillo y va alargando, para allá o para acá, porque esto, este interno es largo, viene hasta aquí, hasta aquí, entonces esa es la cuestión amigos, me falta soldar, espero te guste como me está quedando, y haré otro vídeo más, vale, un abrazo pues, venga chao.